No, no, no le hagan así a la mamá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Tále como lo que quieras! ¡Pastele! 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡No lo sé! ¡Laca! ¡Pále llevo! Dale, dale más, dale, dale más, más. Al chivo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Está bonito! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya no lo van a dejar tener más alzadas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ahora sí ya no! ¡Ay, salud! ¡Feliz cumpleaños! Es que ya que ya se haya acabado el paso, lo jodan. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!